Música Estamos realmente felices al finalizar esta actividad, sobre todo por la participación de tanto joven, de tanto niño y de distintas partes del país. Es interesante cómo se han unido los colegios municipales, los colegios subvencionados, los colegios particulares pagados, sin distinción, que es lo que uno siempre quisiera. Jóvenes y niños simplemente unidos por querer aprender, por querer hacer las cosas bien, por querer ser felices y compartir la vida. Estamos pero contentos porque nunca imaginamos que íbamos a tener una súper buena recepción. Llegaron alrededor de 20 colegios de todo Chile, de Santiago, del Sur, Temuco, de varios lugares. Entonces, por ese lado, del roce y todo lo que pudieron vivir los niños, conociéndose, pasándose el contacto. A veces pasa de que estas instancias no se dan siempre, de instancias de ciencia y tecnología. Y que se ve acá, en Quintero, que estamos un poquito lejos y no estamos en Santiago. Yo, la verdad, por ese lado me veo, pero ya, satisfecho con el balance. Siempre son cosas que se pueden mejorar, pero en general, súper, súper bien. Agradezco a los alumnos del colegio que nos ayudaron, pero mucho, mucho. Los chequeos tuvieron un compromiso, pero total. Así que estamos muy contentos. Esperamos que más participantes, más instituciones participen de esto, para que esto pueda crecer y tal vez, por qué no, que se hagan otros lugares, que no solo se haga acá, que podamos hacer encuentros ida y vuelta. Así que invito, dejo la invitación para el próximo año, que ojalá que resulte, para que también más colegios de la comuna puedan participar. Así que también agradezco a la municipalidad por haber estado presente y poder difundir estos eventos de ciencia. Muchas gracias. Gracias.